Hola a todos, soy Joni Ortizarabia de Música en tu Guitar. Hoy aprenderemos a interpretar la canción Tomando por ti de uno de los grupos más influyentes de nuestra música peruana y me estoy refiriendo a la agrupación Los Apos del Perú, liderado por el maestro Susunaga, quienes ya muchos lo conocemos por su trabajo musical y estilo guitarrístico que ha gustado a más de uno. Muy bien, la canción está en la tonalidad de Do menor sostenido y teniendo un capo en el cuarto traste utilizaremos las posiciones de La menor, Do mayor, Mi menor y un acorde de paso que nos ayudará a enriquecer el acompañamiento que esté en la posición de Re mayor. Genial, iniciamos con la primera frase con un glissando a la posición de Do menor sostenido. Segunda frase que inicia con un motivo muy parecido pero con una variación al final. Ahora el puente o codo con una repetición continua de la primera cuerda. Muy bien, en las estrofas acompañaremos melódicamente a la voz. Y un adorno al final. Y por último, la fuga o remate que inicia en esta posición. Muy bien, quédense hasta el final del video para ver todas las variaciones melódicas, los cambios de octavas, los adornos y bordones. Y recuerda que este y muchos temas más los puedes encontrar en mi libro de transcripciones Guitarra Folclórica Peruana Vol. 1 Y además estoy realizando trabajos de transcripción de tus temas y artistas favoritos. No dudes en contactarme y sin más que decir, vamos con el video completo de la canción Tomando por Ti. Si estoy tomando, si estoy llorando, solo es porque tienes otro cariño. Si estoy tomando, si estoy sufriendo, es porque tienes otro cariño. Solo te pido que no comentes, porque te quise con todo el alma, porque te amo con todo el alma. La gente sabe que estoy tomando, por tanto abrindo, pero no sabe que esta medida se marcaba, como se marcaba en esta cajita. Música 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 Entre copas y tracos yo olvidaré, llorando y sufriendo me quedaré, en mis noches frías te buscaré, cuando te hayas ido yo partiré. Música 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 Música